Infinitos consejos Para tu signo rata toca conectarte con lo que realmente deseas, enfocarte en tus metas y buscar nuevas alianzas para su concreción. Una buena predisposición a los cambios positivos te hará sentir mejor. Vivirás una etapa enriquecedora en donde podrás renovarte y transformar posturas rígidas que pueden ser limitantes. Cultivar una actitud de mayor valoración de tus capacidades redituará en grandes posibilidades sociales y profesionales que favorecerá tu economía. En cuanto a las relaciones habrá interesantes encuentros, pasión. Y efusividad. Trata tu color ser el negro y tu número el 3. Búfalo. En la vida del búfalo se moviliza el área profesional. Podrás tener un rápido avance hacia las metas laborales y sociales. Alguna situación demorada tendrá posibilidad de destrabarse y salir adelante, pero también será oportuno cerrar cuestiones pendientes y poner en marcha nuevos planes. Podrás recibir dinero por un trabajo extra o un cobro demorado que te hará sentir más tranquilo. Ideal para realizar reapariciones o cambios dentro del hogar. El práctico y dedicado búfalo podrás sentir ganas de llevar una vida más sana y equilibrada. Y es un buen momento para cambiar de hábitos y ponerte en movimiento. Búfalo tu color será el morado y tu número el 7. Tigre. Clima favorable para el tigre. En cuanto a los negocios, esta semana tendrás mucha suerte en lo que emprendas, aunque deberás aprender a delegar algunas cuestiones. Cuando la situación te desborde, los negocios crecerán si inviertes pensando en el futuro. Harás acuerdos positivos con bancos y podrás solucionar cuestiones financieras pendientes. La vida familiar asume una particular importancia, como también la casa e inmuebles en general. Habrá temas que no podrás esperar, tanto en lo familiar como en la vivienda. Tiempo fértil para el amor, la buena predisposición, actúa a favor de la convivencia y propicia interesantes encuentros. Tigre, tu color será el blanco y tu número el 1. Conejo esta semana se impone la organización en la vida del conejo para poder cumplir con todas las exigencias. Las circunstancias obligan a la acción. Habrá mucho movimiento y tendrás por delante el desafío de saber repartir tiempo y energía entre el trabajo y lo personal, ya que habrá mucha demanda en cada área. Si logras establecer prioridades y ordenar la agenda, puede tratarse de un periodo de crecimiento y realización. En el amor vivirás un tiempo de encuentro y sintonía en la pareja. La sensualidad y el erotismo los llevará a vivir una intimidad plena y libre de inhibiciones. Conejo tu color será el rojo y tu número el 6. Dragón, tiempo de balance y recompensas para el dragón. Un punto de inflexión en el que se manifestará con fuerza los efectos de aquellas causas que has logrado en tu vida con anterioridad. Si hay algo que venías negando o postergando, las circunstancias obligarán a hacerte cargo, enfrentar y resolver los pendientes. Tendrás claridad y control para tomar resoluciones, tanto en lo laboral como en lo personal. Abundarán las oportunidades, algo puede cambiar profundamente y esto generará un nuevo descubrimiento personal. Conocerás personas interesantes y diferentes y será una etapa creativa, dinámica y poco rutinaria. Dragón, tu color será el verde y tu número el 2. Serpiente, la serpiente comenzará la semana haciendo replanteos respecto a los pasos a seguir. Algún asunto podría trabarse o sufrir postergaciones. Deberás manejar con habilidad los temas prácticos y esperar para tomar decisiones importantes. Las actividades relacionadas con el arte, lo social y la comunicación serán especialmente beneficiadas y te permitirán destacarte a través de tu sensibilidad hacia lo estético y creativo. Será preciso estar más atentos a tu ritmo interior y responder a las propias necesidades personales, materiales y espirituales. Una postura más firme y segura beneficiará las relaciones y te hará sentir más libre. Serpiente, tu color será el amarillo y tu número el 5. Caballo, etapa de expansión creativa con grandes posibilidades de lograr respeto y reconocimiento por el trabajo que vienes realizando. El caballo podrá en muchos casos superar duelos, tristezas, recuperar la confianza y alegría que lo caracteriza. Tendrás protección a tu paso y es momento ideal para superar cualquier adversidad, ya sea en temas económicos, laborales o personales. Las energías estarán a favor de una renovación en todo sentido para el caballo. La posibilidad de realizar viajes se hará presente en estos días y el amor podría presentarse de improviso. Superarás temores y serás capaz de expresarte con mayor libertad. Caballo, tu color será el naranja y tu número el 9. Cabra, la cabra desplegará una intensa actividad laboral y podrá superar importantes desafíos. La experiencia te permitirá crecer sin detenerte en las dudas o indecisiones. Sin embargo, al realizar demasiadas actividades a la vez y moverte a un ritmo vertiginoso, podría producir malestar en el sistema digestivo y nervioso. La salud requerirá cuidados sin caer en enfermedades imaginarias. Podrás atender los requerimientos del organismo y realizar cambios hacia una vida más saludable. En lo social y laboral lograrás éxito a través del carisma y originalidad propios de tu naturaleza. Será un momento de gran actividad social y cultural. Cabra, tu color será el gris y tu número el 7. Mono, etapa de renovación, cambios y mayor apertura para el mono. Atraerás lo positivo y recibirás las fuerzas necesarias para enfrentar situaciones conflictivas que te preocupan últimamente. El panorama laboral se despeja de problemas y surge una oportunidad que has esperado por mucho tiempo. Toda actividad que comiences en este tiempo estará destinada a un crecimiento sostenido y duradero. Más firme y realista iniciarás un camino de estabilidad y realización tanto en el ámbito laboral como en el afectivo. Pero cuidado con poner siempre en primer plano las propias necesidades y deseos, dejando de lado la de los demás. Mono, tu color será el dorado y tu número el 4. Gallo, el precavido gallo se sentirá impulsado a actuar, aunque sea preciso asumir riesgos. Las finanzas estarán movilizadas, recibirás un gran impulso y aunque deberás cumplir con plazos y ciertas exigencias, lograrás superar cualquier inconveniente. La comunicación y los intercambios serán positivos para cerrar acuerdos, negociar y firmar, así como para concertar entrevistas o reuniones de trabajo. En el amor será en la intimidad que hallarás la fórmula para alcanzar esa comunión que necesitas vivir. Pero deberás manejar la ansiedad y los celos para evitar conflictos o distanciamientos. Gallo, tu color será el naranja y tu número el 8. Perro, semana especial para el perro que estará en movimiento con intensa comunicación y muy conectado. Será conveniente prestar atención ya que podrías recibir pedidos o propuestas de trabajo que serán especiales, pero deberás hacerle frente a algunas dificultades, especialmente con personas de autoridad o importantes en tu vida. Será preciso actuar con diplomacia y sin precipitarte, no presionar las cosas, es momento de confiar y fluir. La moderación, la prudencia propias de tu signo perro deberán ser tus estándares. En el amor actuarás con audacia e irás a la conquista. Perro, tu color será el vino y tu número el 8. Cerdo, etapa de transformación para el cerdo. Te animarás a cambiar las cosas que te resultan molestas, así como dejar de lado situaciones o personas negativas para dar espacio a lo nuevo. Llegó la hora de renovarse y poner en funcionamiento una idea que desde hace tiempo traes en mente. Tomar las cosas con calma y no exagerar en las demandas y exigencias, tanto propias como hacia los demás. Será la clave para avanzar con paso seguro. Los contratos, firmas y asociaciones serán favorecidos, crecimiento material y espiritual a través de una alianza, tanto en el ámbito laboral como en el afectivo. Cerdo, tu color será el café y tu número el 8. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebookame como carilora. Gracias. Gracias.